Que estoy positivo para embarazo. Ay, Margarita, tú esto lo planeaste. Mi hijo no va a criarse sin un padre, como lo que me pasó a mí. Ay, Margarita, debe resignarte. ¡No me va a quitar mi felicidad! Ay, Margarita, no sé si creerte. Que Nacho no va a poder casarse contigo. Ay, Margarita, provoca un desastre. Porque yo nunca puedo ser feliz. Ay, Margarita. Apareció el niño, apareció el niño.